qué tal amigos nuevamente aquí en el taller de punches audio en el estado de zacatecas en esta ocasión les vamos a mostrar un sistema básico en este bonito pasat el cual consta de la unidad principal usamos un convertidor de señal de alta baja para seguir operando con la unidad principal aquí integramos un amplificador nano de 1500 watts un epicentro la parte de la cajuela un par de bajos de 10 pulgadas con esto para acentuar lado que son notas bajas ya que operamos con el sistema original de agencia en la parte de los medios así podemos complementar lo que es la falta de graves y tener una reproducción más completa todo respetando lo de lo que es el sistema de agencia este sistema se llevó alrededor de ocho mil pesos ya que es algo bastante este accesible este y de buena calidad la marca tiene componentes que nos permite hacer varios ajustes sin gastar tanto tanto presupuesto un saludo ojalá y les haya gustado no 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 Por favor, no, por favor, ya no te pongo su vestido blanco Por favor, no, por favor, ya no te pongo su vestido